RECONIDO Junto, separo, suave Me dicen rojo, piso azul, calle azul La tengo que colocar en la pica El primero que la coloca, gana Rojo, me lo comí, aquí Claudio, decilo Rojo, te lo comí Rojo, me lo comí Azul, muy fácil, muy fácil aquí Rojo, me lo comí Hey, 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 no me siga más No me siga más ¿Quieres que saque mi furia, va? Gordo ¿Quieres que saque mi furia, va? Hace mucho que no la vi Es esta carne Para su carne ¿No creo que? Sí, bro Ahí está, tienes el espaldo Tienes un buen espaldo Tranquilo, bro Para todo André, André, André Debo irme a dar ¡Gracias! 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 ¡Ahí quedó! ¡Buena! ¡Sí! ¡Voy acá cerrado! ¡Buena! ¡Caída lateral! ¡Está muy bien! ¡Caída lateral! ¡Dentro, fuera! ¡Galopas! ¡Sin función de brazos! ¡Dentro, fuera! ¡Dentro! ¡Pase largo! ¡Día 2! ¡Muy bien! 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Poca a rumbo! ¡Vamos, eh! ¡Se van a abrir los despachos! ¡El balón a jugar un intenso! ¡Seamos generosos con el equipo y con lo que demanda el partido, cada momento del partido! ¡No es para agarrar la pelota a cada uno! ¡Es para el bien del equipo! ¡Si somos generosos con el compañero, con el equipo! ¡El juego, el partido! ¡Nos va a ayudar! ¡Nos va a acompañar! ¡El resultado se va a ir dando! ¡Como dice el profe siempre! ¡Ganamos en cada detalle! ¡Y nos va a acercar al resultado! ¡Vamos! 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 ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, eh! ¡Intentos! ¡Vamos para el equipo! ¡Vamos para el equipo! ¡No nos reclamamos nada, eh! ¡Apoya al compañero! ¡Apoya al compañero si lo intenta! ¡Vamos! ¡Vamos al equipo! ¡Vamos al equipo! ¡Gracias! 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 La sensación es buena pero grande, la muchachos vamos a curar, dale. La sensación es buena, la muchachos vamos a curar. La sensación es buena, la muchachos. La sensación es buena, la muchachos vamos a curar. La sensación es buena, la muchachos vamos a curar. La sensación es buena, la muchachos vamos a curar. 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 La muchachos vamos a curar.